Hola, espero que estén bien. Hoy en Perafo Cocina vamos a preparar la pasta de tomate para nuestra increíble pizza. Los ingredientes que usaremos son 4 tomates pelados y picados en trozos, media cebolla cabezona picada en trocitos, media zanahoria picada en trocitos y tenemos una combinación de especias aromáticas con albahaca, tomillo y orégano. En nuestra sartén a fuego medio colocamos el aceite vegetal y sofreímos la cebolla. Yo le he agregado 2 dientes de ajo para mejorar el sabor, pero esto es opcional. Agregamos sal y pimienta y sofreímos por alrededor de 1 minuto. Agregamos la zanahoria y revolvemos por alrededor de 2 minutos. Es momento de agregar nuestros tomates. Agregamos la albahaca, tomillo y orégano. Revolvemos bien nuestros ingredientes. Con la ayuda de una cuchara, en este caso de palo, vamos a presionar los ingredientes para aplastarlos. Vamos a agregar un vaso de agua y dejamos cocinar por alrededor de 15 minutos. Luego de este tiempo o cuando veamos que nuestra pasta está ligeramente seca, apagamos el fuego y cubrimos para dejar reposar. Y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!